Te voy a enseñar tres transiciones que van a elevar por completo el nivel de tus videos y lo más chévere es que son extremadamente simples de hacer. Si eres editor o filmmaker, créeme que necesitas ver este video hasta el final para enseñarte paso a paso cada una de estas transiciones que utilizo en todos mis videos para mejorarlos por completo. Son detalles sutiles que hacen la diferencia. Así que sin más que decir, comencemos. Empecemos entonces con la primera transición. Film Burn negativo. Vamos con el primer efecto que es uno de mis favoritos realmente. Es el que más utilizo porque es bastante simple de hacer, extremadamente simple y además se ve bastante estético. Una de las cosas para mí fundamentales al momento de crear transiciones, entender que las transiciones nunca son el protagonista principal. Siempre son el protagonista secundario. Las transiciones deben acompañar a tu video y no deben llamar tanto la atención para que luzcan realmente profesionales. Con lo cual aquí tengo esta transición de Film Burn que te voy a enseñar cómo hacerla paso a paso. Es bien simple. Vamos a mostrarte frame por frame cómo es. Aquí simplemente va entrando. Se pone totalmente en blanco, en negativo. Ahorita te voy a explicar más adelante qué cosa es negativo por si no lo sabes. Y luego desaparece la transición. Y de corrido se vería algo más o menos así. Sí, bastante simple, bastante estética, bastante profesional sobre todo para poner en tus videos. Te voy a mostrar cómo se hace. Primero le hacemos clic derecho y vamos a ir donde dice buscar en panel multimedia. Aquí tenemos este video que es el original. Como puedes ver tiene un efecto como de 8 milímetros y un Film Burn que entra encima. Y bastante destellos a lo largo de la imagen. Y nosotros solamente vamos a utilizar una pequeña parte que es esta de aquí. De hecho este video te lo voy a dejar en la descripción para que lo puedas descargar y todo la vida se te haga más sencilla literalmente. Entonces vamos a entrar aquí y vamos a empezar donde el área está oscura para que debajo pueda ir nuestra imagen. Vamos a presionar la letra I y luego pasamos por esta luz completa que cubre por completo la imagen. Para aquí justamente meter el corte del video y desvanecemos hasta que llegamos al área oscura de la imagen. Presionamos la letra O. Entonces voy a borrar esta de acá para que por propósitos del video entiendas cómo se hace. Una vez que tienes seleccionado el inicio y el final de la parte que quieres del video simplemente la jalas para acá. Lo primero que tienes que hacer es situar la parte blanca justamente donde está el corte del video para poder disimularla. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar este video y como te puedes dar cuenta aquí tenemos una marca del 8 milímetros y además no encaja totalmente en la pantalla. Entonces lo voy a hacer zoom y simplemente lo voy a correr un poquito hacia la derecha hasta que me cuadre perfectamente en la pantalla. Perfecto. Ahí me parece que estamos bastante bien. Entonces tenemos el video por encima y como puedes ver la transición entra de golpe. Se ve todo oscuro y ahorita vamos a arreglar eso. Pero bueno estamos bien porque tenemos el área blanca en el corte justamente de ambos videos y luego sale la transición. Lo que hace normalmente la gente para poder ver por debajo la imagen es ir aquí a composición o en Premiere modo de fusión y en vez de seleccionar normal poner pantalla. Que lo tenemos por acá. Así ya podemos ver una transparencia y se ve la imagen detrás y así como está se ve bastante estético en realidad. Pero lo que me gusta hacer a mí que lo veo un poco diferente a lo normal y se ve aún mejor es en vez de modo de pantalla vamos a ir a este modo que dice diferencia. Lo que hace básicamente el modo de diferencia es invertir los colores y ponerlos en negativo. Como puedes ver en la parte de aquí toda esta área es oscura completamente y cuando le ponemos el modo de diferencia todo el área se vuelve blanca. Entonces lo que vamos a hacer por último es suavizar la entrada y salida de la transición. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí a la esquina superior izquierda. Nos va a aparecer este símbolo y simplemente vamos a jalar hacia la derecha hasta que diga 3. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Jalamos hacia la izquierda hasta que diga 3. Listo. Entonces ¿Cómo queda el resultado final? De esta manera. Como ves es bastante rápido, bastante fluido y realmente a mí me gusta muchísimo porque es algo que lo haces súper rápido. De hecho te voy a dejar como te dije este recurso en la descripción. Lo único que tienes que hacer es cambiarle de modo y ajustar un poco los tamaños y eso sería todo por la primera transición. Vamos ahora con la transición número 2. Paneo. Seguimos por la misma línea de transiciones. Lo que buscamos siempre al momento de editar es simplicidad. Conseguir una alta calidad de video pero sin complicarnos la vida. Y esta es una de las transiciones que realmente me ayudan mucho a hacer esto. Primero vamos a verla. Pasamos de una toma lenta. Rápidamente cambiamos de ritmo hacia una toma rápida. Y eso es algo que me gusta hacer muchísimo en mis ediciones. Yo considero que las ediciones dinámicas son aquellas que constantemente cambian de velocidad. Si tú has visto mis videos vas a ver que paso de una toma lenta a una rápida de nuevo a una lenta de nuevo a una rápida. Siempre hago lo mismo. ¿Por qué? Porque así capturo la atención del espectador y la persona que está viendo el video nunca sabe qué es lo que va a pasar. Con lo cual me ayuda a retener la atención y el video se sienta mucho más dinámico. ¿En qué casos entonces utilizo esta transición? Cuando quiero pasar de una toma lenta y contemplativa a una mucho más rápida y dinámica. Que es exactamente lo que estás viendo en pantalla. Entonces te agarra de alguna manera como desprevenido. Porque al momento de ver que es una toma lenta o en cámara súper lenta, 120 cuadros por segundo. Piensas que siempre va a ser así. Pero pum, te agarro con un efecto de sonido y con una transición rápida. Entonces, ¿cómo yo hago esta transición? Primero que la hago directamente de cámara. Yo soy bastante partidario de esto. En la mayoría de lo posible hacer todo desde cámara para que se sienta mucho más profesional. Entonces, primero voy a hacer clic derecho acá. Voy a poner buscar en panel multimedia. Y por aquí tenemos la toma original. Lo que yo hago para crear esta transición desde cámara. Simplemente hago un paneo regular de izquierda a derecha. Así como si fuera un loco. Agarro la cámara así para todos lados. Y me funciona bastante bien también cuando hay luces. Cuando estás de noche, por ejemplo, y todas las luces están prendidas. Me funciona bastante bien para eso. Pero, ¿qué es lo que hago aquí específicamente? Específicamente que no solamente paneo, sino pongo el lente en modo manual y desenfoco un poco la imagen. Entonces, yo quiero paneos desenfocados para que se vea mucho más natural y las líneas de desenfoque de movimiento se vean mucho más gruesas. Porque cuando todo está enfocado no se ve tan bien, no se ve tan profesional. Entonces, simplemente agarro la cámara y como puedes ver, estoy paneando de un lado a otro. Y simplemente tengo ese clip ahí para utilizar diferentes momentos. Puede ser que esta transición la utilice para un momento. Puede ser que esta transición que fue justamente la que utilicé aquí, la utilice para otro y así sucesivamente. Entonces, y aquí no hay nada más que un corte simple. Cojo un pedacito de esta transición. Es importante que sea continua y que no pare. Entonces, aquí tenemos un pedacito de la transición. Ponemos la letra I y luego ponemos la letra O. Y simplemente bajamos esto para acá y hacemos un corte sencillo. Entonces, cámara lenta y agarras al espectador de sorpresa y pasas a una cámara mucho más dinámica. Esta es una de mis transiciones favoritas. Inténtala en tu próximo rodaje, pon el modo manual y desenfoca un poco y panea de izquierda a derecha o de arriba para abajo. Y mete estas pequeñas inserciones de paneos entre tomas y vas a ver que se va a ver bastante profesional. Por último, una de mis favoritas y la estrella de la noche, la número 3, Halo Light. Te voy a enseñar ahora una de las transiciones más simples y elegantes que siempre, siempre también utilizo en mis videos. Es bastante cortita, sencilla y fácil de hacer. Con un destello pasamos de una imagen a otra. Y te lo voy a reproducir frame por frame para que lo puedas apreciar de manera correcta. Como puedes ver, aquí comienza a entrar el halo junto con un desenfoque, junto con una subida en luminancia. Como puedes ver, su piel está con mucha más luz. Y aquí es donde se hace la intersección entre toma y toma y pasamos a la siguiente. Entonces tenemos aquí una toma, subimos el halo, la luminancia y el desenfoque y pasamos a la siguiente. Esta es una manera bastante sutil de hacer transición entre una toma y otra y te voy a enseñar cómo hacerla ahora. Lo primero que vamos a hacer es ir a efectos y vamos a ir a herramientas y buscamos clip de ajuste. Lo arrastramos hacia la línea de tiempo y es importante primero que te sitúes al medio del corte del video y presiones la tecla para la izquierda y cuentes 1, 2 frames. Luego vamos al medio de nuevo y presionamos hacia la derecha 1, 2, 3 frames y lo cortamos aquí. Entonces, desde el corte tenemos 3 frames a la derecha y tenemos 2 frames a la izquierda. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a ir a la pestaña de color, seleccionamos nuestro clip de ajuste, vamos aquí a las curvas y vamos a subir el nivel de luz. Jalamos desde aquí la esquina hacia la izquierda. Más o menos por ahí estamos bastante bien. Una vez tenemos la luz, vamos a poner Option S o Alt S para crear un nuevo nodo. Luego de eso vamos a poner el efecto de halo. Esto es lo que le va a dar estos bordes rojizos que viste en la transición. Vamos aquí a modificar un poquito el límite, como por ahí me parece bien. Y vamos a subir la intensidad, la gama y la saturación un poco. Ahí estamos bastante bien. Y por último ponemos Alt S u Option S para agregar un nuevo nodo y vamos a buscar el efecto de granulosidad. Lo agregamos a este tercer nodo y aquí en estilo vamos a poner 8 milímetros 500T. Y esto va a ser para darle algo de textura a la imagen. Vamos a subir la opacidad casi que al máximo y el tamaño del granulado lo vamos a bajar un poco. Y la textura la subimos. Esto es totalmente a la preferencia de ustedes. Algunos pueden gustarle más granulado, algunos menos, pero ya tenemos el efecto en sí. Vamos a regresar a la pestaña de edición y simplemente lo que nos va a tocar hacer es desde la esquina superior izquierda jalar hacia la derecha justo donde cortas la imagen de una toma a otra. Y desde la esquina derecha hacer exactamente lo mismo. Y vamos a hacer como una montaña. ¿Para qué? Para suavizar la entrada y suavizar la salida de la transición. Y simplemente quedaría así, con un rayo de luz e incluso creo que aquí puedo seleccionarlo y puedo meterle un poco más de intensidad y saturación al halo para que se sienta un poco más. Esto, como te digo, es a preferencia de cada uno. Tú puedes mover estos parámetros como quieras. Entonces, perfecto. Tenemos aquí la entrada y la salida hacia la siguiente toma. Y por último, el toque final, la cereza del pastel. Lo que vamos a hacer es seleccionar este clip de ajuste y vamos a agregarle un desenfoque direccional. Seleccionamos el efecto y lo bajamos para acá. Perfecto. ¿Esto qué va a hacer? Que cree un desenfoque para poder transicionar de una toma a otra de mejor manera. Entonces, subimos la intensidad al máximo solo para que lo veas. No es para dejarlo así. Y vamos a moverlo hasta que esté totalmente en vertical. Luego de eso, bajamos la intensidad. Y es un pequeño toquecito que te va a ayudar a que la transición se vea un poco más realista. Entonces, así es esta transición. Es bastante sencilla de hacer y la utilizo muchísimo en mis videos. Espero que te haya servido mucho este tutorial. Mi visión realmente es poder ayudar a editores y filmmakers a hacer mejores videos. Con lo cual, por aquí o por aquí, está apareciendo un video en el cual te explico cómo usar DaVinci Resolve por completo, de principio a fin, en solo 15 minutos. No te dije para nada, es gratis, está por acá o por acá. Así que dale click y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!